El Servicio Meteorológico Nacional pronostica temperaturas mínimas de 17 grados centígrados y máximas de 33 grados para este lunes 3 de mayo en la ciudad de Morelia. Se espera clima parcialmente nublado con probabilidades de lluvia por la tarde y noche. Con una marcha multitudinaria en Morelia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reforzó sus protestas contra la reforma educativa, exigió mejoras salariales al magisterio y continuidad a los programas de apoyo a la educación, como uniformes, útiles y calzado. Contingentes de todas las regiones del Estado, conformados por maestros, indígenas, organizaciones sociales y sindicatos afines a la CENTE, marcharon hacia el centro de Morelia, donde el dirigente magisterial, Juan José Ortega Madrigal, encabezó un mitin. El paro educativo en Michoacán podría prolongarse, pronosticó el líder magisterial, Juan José Ortega Madrigal. Refutó las cifras de la Secretaría de Educación en Michoacán, de que la cifra de escuelas cerradas apenas alcanza el 22%. Para las CENTE suman de 70 a 80% el número de planteles sin clases. El 152 aniversario luctuoso de Melchor Ocampo se conmemoró en el Colegio de San Nicolás en Morelia. Los oradores recordaron los ideales del ilustre michoacano, ideólogo de las leyes de reforma, de lograr la estabilidad y desarrollo de la nación. Autoridades nicolaitas colocaron una ofrenda floral junto al busto del héroe reformador en la preparatoria Melchor Ocampo y posteriormente, en la plaza del mismo nombre, realizaron una guardia de honor. Estuvieron presentes el rector Salvador Jara Guerrero, el regente del Colegio de San Nicolás, Pablo Vázquez Escobar, así como representantes del Poder Judicial y del Ayuntamiento de Morelia. En una urna de cristal se conserva el corazón de Melchor Ocampo, extraído y conservado por su hija Josefa Ocampo de Mata. Desde 1881, la descendiente del héroe donó el órgano al Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, junto con enseres personales como su biblioteca, escritos, fotografías y documentos. A pesar de que nunca fue alumno ni docente del colegio, Ocampo siempre demostró afecto hacia la institución. Por este motivo, su hija legó sus pertenencias. Héctor Chávez Gutiérrez, viceregente del Colegio de San Nicolás, dijo que es difícil verificar si el órgano perteneció a Melchor Ocampo, debido a que el formaldehído que lo conserva destruye la evidencia genética. La Universidad Michoacana tiene cuatro puntos porcentuales por arriba de la media nacional en la obtención de estudios de posgrado de calidad, esto con la reacreditación de 11 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que realizó la semana pasada. Medardo Serna, coordinador de posgrado de la Máxima Casa de Estudios, afirmó que este resultado sitúa a la institución con 71% de programas de posgrado acreditados. Máxima Casa de Estudios Máxima Casa de Estudios